Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Raje 2 Creo que vamos ya por el cuarto, ¿vale? Así que vamos a avanzar en la historia Voy a cambiar la sensibilidad de ratón Perfecto, cogemos esto, ya sabéis que no vamos a leer eso Que vamos directamente a muerte a por la historia ¿Vale? Y ya está, por disfrutar de la historia como tal No vamos a ir a por los coleccionables, no vamos a ir, bueno, a por las arcas Lo mismo si tenemos que ir Pero nada Nada importante, tranquillo, que me dejes, loco A ver si doy con la tecla Vale, allá arriba, perfecto Pues eso, vamos a ir directamente Vamos a ir directamente a lo que es la historia, ¿vale? Si nos encontramos a algún arca, lo mismo hago un vídeo especial de diferentes arcas, de todas las arcas O un arca que me coja muy a camino, pues me bajo, mato los dos o tres hippies Y cojo las habilidades del arca, que alguna me vendrá bien Pero si no, no nos vamos a preocupar, vamos a intentar ir a la historia Podemos concentrarnos en el proyecto Daga Sí, por ahora, pero somará su feo careto de nuevo, si no nos ocupamos de él de una vez por todas Tiene que haber algo útil entre los datos que extrajiste del ordenador de Clegg Estoy en él, los estoy decodificando Hemos enviado también un equipo a la mazmorra de Clegg, para recuperar el tanque depredador y el resto de la tecnología Estupendo, avísame cuando el depredador esté en marcha Claro, con Clegg fuera de juego y el tanque en nuestras manos, nos vendría bien tu ayuda en algunos proyectos Y tengo la sensación de que tú también te beneficiarías Vale, proyectos desbloqueados, proyectos del uso Que se centra principalmente en la ingeniería Recuerda que puedes subir de nivel sus operaciones para desbloquear nuevas categorías de proyectos Para ello, completa ubicaciones y actividades de víctima, capturar y controlar Vale, perfecto Pero ahora mismo Ahora mismo A ver Ah, tengo mejoras disponibles, claro, lógico Resalta la posición de los convoyes activos en el mapa, eso me da igual Manténme de 8 para fijar el objetivo y elegir manualmente el trayecto Esto me parece un poco tontería como tal, la verdad Esto, vamos a ver, ya que estamos aquí liados con este tema Había una que era recargarnos mientras desprintas y otra vez objetivos en movimiento Vale, pues vamos a coger este Ya tenemos el nivel 3 desbloqueado Este tenemos que habilitar Vale, celebridad del yermo completa Venga, pues vámonos para abajo Sí, tranquila que me cuido No hay más nada, ¿no? Vámonos No me expliques ahora el cerro de tía Vamos a ver ¿Qué hay por ahí? Vamos a ver, vamos a ver Tenemos aquí una primaria Y por aquí hay algún viaje cerca al que podamos hacer Eh... No va a haber viaje rápido, ¿verdad? No me jodas, loco, vaya rollo Voy a tener que hacer la mano, tío, el viaje Sí Voy a tener que hacer la mano Bueno, venga, lo hacemos a mano No pasa nada Vamos a la ubicación esa para los de Leven Que hacemos con el doctor Nosokif Nosokif Como carajo se llamará Bueno Eh, 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 parece que hay un algo No Mi gana de que hubiera un coleccionable Mi coche y mi vehículo Y mi vehículo Dame mi vehículo, loco ¿Tienes curiosidad? Yo te ayudo ¿Tú qué me vas a dar? Hola Me alegro mucho de verte Consejos fabulosos, consejos Implicaciones de cofre de la Arca Interesante ¿Vendes información? Todo lo que se cuente en la gran ciudad Por las nuevas posibilidades Vale ¡Yepa! ¡Vámonos! Ranger Wolf Las cosas marchan fatal por ahí Pero puedes marcar la diferencia Trabaja en mis operaciones Y me encargaré de que te beneficies De los proyectos que nos faciliten No hay otra gasolinera No hay otra gasolinera No hay gasolinera Vale Vamos a bajarnos Venga Vamos a intentar liar una por aquí ¿Aquí hay algo para entrar? No Vale Vale El trocófre con dinerito Vale Aquí hay también ubicaciones Perfecto ¿Dónde están? Que no los veo, tío Vale Vale Destruye todos los depósitos de combustible ¿Solo había uno? Vamos a coger los coleccionables Si hubiera algo interesante Vale Abrimos esa puerta ¿Para qué anda? ¿A mí? Déjame en paz, loco Vale Por aquí Nada interesante Ahí que hay Una moto tan guapa Un pedazo de carraco ¿Esto qué es? Vale Me ha quitado también un poco de vida Me da igual Ya que estamos por aquí Por esta zona de camino Vamos a limpiarla Que me da igual Voy a estar sin munición ¿Tarao? Vale Vale, aquí hay cosas Pero No hay lo que yo quiero O necesito ¿Dónde el nariz? No ¿Qué es esto, tío? Nos vamos a pirar, ¿eh? Me está rayando a mí esta zona Al final No lo sé Vale, aquí no se entra Aquí sí se entra Tiene que haber una entrada Y gente dentro Lógico Tengo dos reventados Tiene que haber más, ¿eh? Hay uno Vale, uno menos Esto que son piezas Recargas No hay nada Piezas que coge de camino Vale, vamos a ver Todo Aquí tiene que haber algo Obviamente Que abrirá otro tipo de depósito Esto que es Vale, tres de cinco Tres de cinco What the fuck? ¿Quién cojones me ha reventado? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué nota? Ahí dentro, ahí dentro Hay gente Está claro Se da uno Cogemos el último cofre Vale, quedan dos contenedores ¿Vale? Paso de gas Completado Perfecto Y nos da Uy, casi subimos de nivel Voy a empezar a liarla ya con la escopeta Porque Vale, perfecto Venga, ahora cogemos todos los contenedores Que son los que creo que faltaban Y tenemos la ubicación 100% completa Y ahora sí, señor Nos vamos Y ahora sí Nos piramos A la ubicación que teníamos marcada antes Está demasiado lejos Y bueno Si hacemos una paradita Algún arca o algo Pues estupendo Tranquilo, compañero Que te caes Allí hay cosas también Incluso puede que sea un arca A ver qué Vale, vámonos Vale Toda la feltrita que podamos coger Es buena Aquí hay un viaje también Uy, nos vemos, loco No, no No se trata de darte miedo ¿Queda alguien más? No, ¿verdad? Y si queda no se va a asomar Eso seguro Y si queda alguien No se asoma ni de fly Vale Vamos a abrir A ver qué hay por aquí Vale Uno de dos Los digitales Cofre de arca Vale Cofre de arca Ya lo he visto antes Todo por aquí A mano Creo Recordar Me ha aparecido bien lo antes Este por aquí Esto Cofre digital ¿Un... ¿Esto digital? ¿Dónde está? A ver si estuviera Estaba ahí dentro Y me ha aparecido verlo antes Tío Pero ahora de repente Le he perdido la vista Aquí está Vale Y ahora necesito un block Que donde narices Puede estar el block Pfff Confíete tú, ¿no? Ahí está el block Gigi Vámonos ¿Esto que es loco? ¿Esto que es loco? He visto un destello delante No es una mira de fusil Ni una llanta Es algo más grande Debe de estar infestado De asesinos y bichos Si te ocupas de ellos Nos harás un gran favor a todos Venga Vámonos a... Vámonos al punto No sé si esa guarida va a merecer la pena O si no va a merecer la pena Voy a ver si hubiera un tipo de... Algún arca por ahí Eh, Lili Estoy viendo un... Vale, esa fortaleza representa de adversario Elimina todos los adversarios ¿Vale? Claro Ya no estás en Vineland Prepárate bien antes de entrar Esto se soluciona pronto Vámonos al lío Let's go para adentro Let's go para adentro Hay que tener cuidado ¿Vale? Que hay aquí por lo visto Muchos hippies Vamos a ver si hubiera algo por detrás No hay Vale, un cofre aquí Abrimos Al final nos estamos entreteniendo más de la cuenta Nos hemos calentado Y bueno Y coleccionamos algo por parante Venga, perfecto No pasa nada No sé por qué narices se me ha cambiado No sé por qué narices se me ha cambiado He arrepentado la cabeza, loco Cofre de arca Contenedor del almacenamiento ¿Vale? Vale Vale Contenedor del almacenamiento abierto Perfecto Y aquí tiene que estar El cofre de arca Para subterráneo Hemos eliminado todos Perfecto Dinerito Dame dinerito Give me money Please Vale Subimos de nivel Perfecto No era para tanto Puesto despejado Esa gentuza ya no molestará más Buen trabajo Dale a control Vale Perfecto Reinará la estabilidad Subiendo nivel como un cosaco Eso te proporcionará algunos servicios valiosos Pero eso ya lo sabías Venga Otra zona descubierta ¿Dónde está mi vehículo? ¿Dónde está mi vehículo? ¿O aquí lo deje escondido en la maleza? Vámonos Activando sistemas Bueno Hemos descubierto dos ubicaciones Que nos viene bien luego Para tener diferentes puntos de habilidad No vaya a ser que El final del juego Se nos puede hacer Bastante complicado Con el tema de ir tan a saco En la historia ¿Vale? Hemos hecho dos pequeñas paraditas Y ahora vamos a hacer Dos o tres misiones principales Aquí hay otra Otra zonera chunga Pero no vamos a hacerla ¿Vale? Porque si la hiciéramos Íbamos a tardar ahí otra vez Un rato ¿Vale? Y no queremos eso ¿Cuánto queda, tío? Mil, mil, mil Nada, es poquito ya Estamos aquí Estamos en la zona Claro que va a haber mutantes Vamos a reventar Vamos a ver si puedo estallar algo Allí del fondo Si pudiera Venga, va Voy a hacer el salto doble Voy a ver si Brinco a eso Por banda Voy a ver si Cogiera por aquí Alguna Que no quiera Feltrita Luego necesito Necesito Munición Como un cosaco Vale, uno menos Y todos esos Están ya medio muertos Estoy a uno Date un poquito de vida Vale Vale No tengo ni a la ubicación La escucho Pero no ¿Dónde vas, loco? Ven para acá Creo que la entrada es esta Pero Pero Doctor He llegado al centro espacial Está en ruina Así como dijiste Invadido por matones No debería ser un problema Para ti En cuanto a Eden Fue construido Para resistir cualquier cosa Te daré el acceso necesario Pon la palma En el escáner manual De la recepción Ahí estamos ya Gracias Vienen ahora, eh Ahora vienen Ahora vienen Matraca Viene Gente Viene gente Eh, eh, eh ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Y de dónde, loco? Que no lo veo ¿Qué cojones? De repente La cabeza reventada Vámonos Siguiente Vale, ahí hay otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde cojones me están disparando? Que no lo veo, loco Ahí, hombre Ahí, ahí estaba Vámonos A ver qué estás haciendo Crack Tu cabeza La he reventado ya Siete veces No entiendo Porque Hace tiempo que no utilizamos el La sobrecarga, eh ¿Qué estamos haciendo, tío? La sala de control es esta, ¿no? No sé No sé Encuentra la sala de control Eco-capsula ¿Esto qué narices es, loco? Es que en el manual lo he hecho ya, tío No lo sé No, es que lo que pasa es que hay Hay alguno más por aquí seguro Vuelve a tu objetivo Pues nada, cuando quiera Cuando quiera Me marca Me marca la sala Que ya la sala Creo que es esta de sobra, tío Pero ¿por qué no me la marca? Esto es el baño, tío Esto no es Encuentra la sala de control Eco-capsula Sección 2 ¿Qué pasa? Que ya empezamos con los bugs, tío Pues sí Parece que sí Flipo, compañero Flipo, tío Creo que hay un nota por aquí Por eso no me deja Creo que hay varias notas por aquí Por eso no me deja seguir con la misión Es que no lo entiendo No entiendo por qué motivo No me está dejando avanzar Voy a romper cosas No, no me deja Parece que se ha bugueado algo, tío Que lo Que lo estoy escuchando, tío No sé No sé Creo que se ha bugueado, tío Creo que se ha bugueado, loco Creo que se ha bugueado, tío Joder, tío Lo sabía Sabía que se había bugueado por esos dos, tío Increíble, loco Sabía que se había bugueado con esos dos hippies, tío Lo sabía Lo tenía clarísimo, tío Mejor no correr riesgos Ya tienes acceso presidencial Contraordemisiones Está en la tercera planta Bueno, limpieza Limpieza del payload Vale Vale, todo perfecto ¿Por qué no coges esto, loco? Cógelo, gracias Vale, está también reventado Una cajita de esta Todo por aquí Hay munición por doquier Aquí no te quedas sin munición Eso por supuesto Cabeza reventada Ahora aquí también es la cabeza Vale, vamos a Vamos a seguir subiendo Vale Vale Ábrete, compañero Vale Vale No hay nadie, ¿no? Ahora se coge todo Seguimos avanzando Voy a estallar esto Que no me fío en pelo Joder, hay gente por ahí Hay gente, ¿eh? Acceso denegado Acceso denegado aquí Muy bien Descarga No Me he metido aquí Por meterme Pero realmente Sabía que aquí no estaba el tema El tema está bajo Yo también le he dado una bomba a ellos ¿Dónde hay? Escucho uno Todavía hay gente arriba ¿Todavía hay gente arriba? No, ¿verdad? Vámonos Hay gente arriba todavía Tío, que pesado soy Cojones Ya no hay personal no autorizado Ya no hay personal no autorizado Amenaza anulada Señor presidente Señor presidente Bienvenido al control de misiones de las ecocápsulas de ED Lo logré, Doc Excelente Ahora Busca el ordenador central E inicio Viento de recuperación de la eco 15 Aún en órbita Secuencia de recuperación aprobada Recuperando ecocápsula Gracias señor presidente Ojalá logre crear un nuevo ED ¿Qué tengo que hacer ahora? La ecocápsula ha entrado en la atmósfera La temperatura a bordo indica que el aislamiento térmico es uniforme No sé qué tengo que hacer ¡Levántate, loco! Atención de completar los incidentes Ya está La ecocápsula ha descendido Lo sé Y también lo sabe la autoridad Entra deprisa y activalo Yo me ocupo del resto El ascensor aún funciona La cosa marcha bien Venga, para arriba Agua ha putido el entorno A mí me encanta el entorno Espero que funcione Muy, muy guapo, tío Muy guapo La gente se curran muchísimo en los entornos Se curran muchísimo Todos Los personajes El entorno Siempre las armas Muchísimas armas en todo tipo Aquí está Vale, para arriba Lo has encontrado Enciéndelo, yo me ocuparé del resto Pronto ese superordenador bailará al ritmo de Kabashir Todo está encendido Parece que funciona bien Fantástico Ahora el proyecto daga Recibo una señal del exterior de una ecocápsula Varios mutantes de combate de la autoridad Se dirigen hacia tu posición Yo me ocupo de ellos Claro Mata a los intrusos de la autoridad Vale, bájate Vamos a ir descargando Buf Ahí hay uno que tiene mala pinta No, compañero Lo que dijo el horto Mutantes de la autoridad Será abajo Joder, ¿por dónde vas? Vale, hay que reventarle Digamos, el corazón Vale A ver si me dejan No ha podido No ha podido No ha podido No ha podido munición, eh Está alguno, tío Hay gente por ahí Estoy escondido ¿Cómo que me he vencido? Está ya uno En revés ¿What? Muy bien Solo Ex potem Exacto que duro eso, recarga, anda, recarga y corre un poco, hijo estaba bueno, tío eso a mi ahora ya no me importa porque ya voy a fuego y ahora ya puedo reventarlo, ¿no? vale, voy a retirar por si explotara vale, interfaz neurótica, o sea, interfaz neurótica de narcotrista, llevar tipo de otro, para conseguir aumento, los cofes de las arcas, los espías, vale, perfecto no, algún intruso si que hay los mutantes de la autoridad ya no son una amenaza, todo en orden ah, que rapidez, sin duda estás a la altura de Prowley vale, bueno, ahora terminarás tu parte del proyecto, Daga así es, con este equipamiento será coser y cantar además, tendré tiempo de sobra para crear otras proezas científicas que te serán de gran ayuda ¿por ejemplo? pues proyectos de carácter científico que te permitirán hacerte más fuerte y resistente y en última instancia te ayudarán a, ¿cómo decirlo? darle caña a la autoridad suena estupendamente vale, proyecto, ya hemos deshabilitado, ya hemos habilitado, mejor dicho los proyectos de este hombre, vamos a ver qué nos puede ofrecer cinturón de infusiones, permite llevar hasta 6 infusiones de salud, de sobrecarga y de habilidad vale, localizar los bros digitales yo descubrí su aplicación en siguiente intensidad o igual localizador de contenedores de almacenamiento regenera un poco de salud, ahora activa sobrecarga bueno, este me gusta localizador de feltrita incrustada, eso me da igual taladro de feltrita sueltan más cuando extraen, vale feltrita desperdiciado de la cercanía, evita hacia tu posición actual, vale esto sí, absorción de impacto puedes caer de altura mayor sin recibir daño de más se reduce, vale perfecto y esto tengo la opción de localizar los convoyes ahora fijación, nah, esto no me interesa tío no me interesa, vamos a ver vamos a ver que por aquí hay otra misión aquí vale parece que todavía hay una misión arriba vamos para arriba, no lo sé no, es que me marca una misión en algún sitio me marca una misión, pero pongo en marcha las operaciones de tus aliados para resucitar los proyectos de alas pero donde hay más misiones compadre si ahora mismo es que no hay más misiones tío no tengo ni una misión principal activa no lo sé no lo sé no lo sé vale, parece que se ha quitado ya vale, parece que se ha quitado ya ¿no? ¿sigue estando ahí? sí, pero no hay más no hay más tío, ¿por qué no hay más? misiones principales tío misiones principales tío no lo sé no lo entiendo la verdad no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé hay como una señal wifi del localizador centro espacial del EDEN pero si esto ya está hecho tío no lo sé no lo sé parece que no está hecho, parece que hay más no lo sé marca como una entrada ahí arriba, puede que haya algo Vale, joder Lleva dos horas ahí marcándome el cojo, tío Buf No voy a conseguir No voy a conseguirlo entero Ni de coña, eh Es que no pretendo eso, tío Quiero irme a la siguiente misión Pero no me la habilitan ¿Podría conducir moto? No, todavía no puedo, ¿no? No tengo vehículo, tío What the fuck ¿Cómo me voy, tío? Vaya paranoia, compadre Vaya paranoia Yo, dame una moto, ¿vale? Joder No lo entiendo, tío No entiendo por qué narices A ver si ahí me dan un vehículo, tío Dame algo para poder pirarme, ¿no? Encontrar y eliminar Al objetivo Venga, voy a hacer una misión A ver si puedo por aquí Robar algún vehículo Y lo dejamos por aquí Vale, completado Tiene que haber por aquí Tiene que haber por aquí Cosas Vamos a ver No hay nada, vamos No hay absolutamente Nada, tío Vaya, vaya, vaya Vaya semejante Mierda, tío Quiero un puto vehículo, loco Ay, mi madre Que no encuentro un vehículo Me tiro para sargo, tío Mejor suicidarme Ya que no encuentro un vehículo No lo sé Vaya tela, compadre Vaya tela, loco Dos horas más tarde No encuentro un puto vehículo Ahora mismo que parezco un Battle Royale, ¿sabes? Que no sé dónde carajo estoy Parece que estoy escondiéndome Bueno, y mi pregunta es ¿Por qué cojones Estoy haciendo todo eso Si yo realmente puedo hacer Un viaje rápido A alguna ubicación Y no había caído yo en ello Sí, señor Vamos a hacer viaje rápido Al cañón Al cañón Vamos a dejarlo Por aquí ¿Vale? No me acordaba ni que podíamos hacer viaje rápido Y encima nos ponen Al lado Nos ponen encima Al lado un coche Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo A ver si se habilitan alguna que otra misión Porque ahora mismo no sé Que es lo que está pasando Que no me habilitan ninguna misión Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!